¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos viviendo la primera ronda del Abierto de Montreal en cuarta categoría. Se enfrentan de azul y al saque Cristian Acuña. Recibiendo en esta oportunidad de negro Pablo Mele. 15-0 está Acuña, segundo saque. Con la devolución y mejor la definición femenina con el 15 iguales. La pelota larga de Acuña. La va a chequear Pablo Mele. Pelota dudosa y muy buen gesto de Mele jugando el punto nuevamente. Acuña que intenta detener los shots. Queda bastante largo. Mele con el approach a la red. Tiene el drop que entra y Acuña que termina definiendo. Punto entonces para Cristian. Primer servicio de Cristian. Demasiado largo. Segundo que es un muy buen saque. Con clic abierto. El approach de Acuña. Mele que intenta por arriba. Excelente aplauso de Acuña. Buen punto. Buena definición de Mele. Con el globo de al revés. Buen primer servicio. Punto. Y game entonces para Cristian Acuña. La primera ronda del abierto de Montreal en cuarta categoría.